Porque no tiene más movimiento el rey. Ya, la movió. No, no puede. La rey no hace todos los movimientos menos del caballo. Ahora, coloquen todas las piezas, las negras, alas y viernes. Ok, no tomen la piel, pero vale la piel. Ya, 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 alas y. ¡No duele, hijo! ¡No duele! ¡No duele! ¿Van ganando todo eso? El alumnado, el alumnado, también. Hola, Helen. ¿Por qué te gusta el ajedrez? Porque es un juego de rosa que me hace concentrar a la mente. Ok. Miguel, ¿por qué te gusta el ajedrez? Me gusta porque me pone un desafío. Me pone a pensar. Y me va más que atender a la gente. Vale. Vale. ¿Por qué te gusta el ajedrez? 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 ¡Gracias!